Seguido a estas palabras, me complace presentar a nuestro saetero, don Pedro Rivas González. Este nace en Leganés, en el seno de una familia renunciosa. Ya desde pequeño acude a las procesiones y siente admiración por la Virgen de Butarque. Tiene una enorme voz con un timbre emocionante. Desde joven ya le apasionan las saetas, pero es desde hace pocos años cuando se atreve con la saeta de Joan Manuel Serra. La graba en vídeo y obtiene más de cuatro millones de visitas. Uno de sus pequeños sueños es cantarle a nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre, ya que había estado varios años presenciando la salida y procesión desde el recorrido como el telemadrid. Así que, una vez presentado, dejo lugar al saetero para que todos los aquí presentes podamos escucharlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a cantar una saeta que ha sido todo muy de triste corriendo, pero bueno, he escrito una letrilla, ¿vale? Espero que os guste a todos y nada, vamos a ello. En la calle de Chiefero. Chiefero. Y sacarán en plato Mimándote como un niño El ruido de su pisada Y al compás de aquellos tambores Contar a mí me emociona Paseando a ver su cuerpo El de arriba me ha bendecido Con todos en esta iglesia Aquí me tienes ya crecido Chau Cantando te en el centro Gracias.